Y sale el Lujanero, Peralta, Peralta, ahí a la espalda de Pulido, ataca Luján, se viene Mendoza, se viene Mendoza, se hamaca, va contra Godoy, Mendoza por afuera, el centro está Juan Martín, ¡Gol! 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 ¡Gol de Luján! Queda, Román López, Román López, Ulises Bustos, al arco, ¡Bustos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Ulises Bustos! Martínez, Juan Martínez, Martínez, Ibagia, Covino solo del otro lado, Simón lo vio, Marco para el tercero, ¡Gol! ¡Gol! Golazo por encima de la barrera, no llegó Balíneas y en 46 descuenta la visita.